En el ámbito musical Una banda Que se ha consolidado Entre las mejores Con un estilo único y diferente Y que gracias a su público Todos sus temas se han convertido En grandes éxitos Es la música Son los temas Son los músicos Es la función perfecta Es su creador El papá de los pollitos El papá de los pollitos Es vocecito león Cuánto te quiero Quisiera tener El calor de tu Y él te presenta Con orgullo mexicano Desde Ciudad Altamirano Guerrero, México En la batería Y Eloy Pino En el trombón Leonardo Reyes Buenas noches Arriba los cantos En el En el Sars de Dor Eduardo Ignacio Segunda trompeta Ramger y Pérez Primera trompeta Y Sars de Dor Oger León Yo soy nacido en la sierra Mexicano cien por ciento Yo soy un marihuanero La siembro con secho y ven Segunda voz y teclados Segunda voz y teclados Sesito León Yo necesito León Junior Y en la animación de la agrupación El profe Renato Puro Tierra Caliente Damas y caballeros En estos momentos Queremos tener el gusto de presentarle A una de las agrupaciones con más éxito En Tierra Caliente Y ahora nos presentamos Desde la merecida Tierra Caliente Al creador y director de esta gran agrupación Un señorón En la voz inconfundible Les encanta El rey del ayunero El papá De los pollitos Josécito León Banda roja de Josécito León Josécito León